Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región Y al resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy Un comentario El ambiente de esta semana En la política venezolana sumamente confuso Con buena parte de la oposición Rechazando la participación en las elecciones regionales Con buenos argumentos Y una pequeña parte inscribiendo candidatos También con argumentos a mi modo de ver Poco claros, por decirlo menos Lo que si hay Es una especie de apelotonamiento De candidatos, pareciera Una gatera donde hay más caballos que puestos Y menos jockeys que bestias Lo triste y grave Es que mientras Este fin Festín, perdón De cargos a optar Se enloquece Las calles se enfrían Uno de los grandes temores Del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro Mientras tanto Las más variadas voces opositoras Opinan y confunden Más desde diversas posiciones Sin embargo El gobierno En su magna torpeza Parece empeñado En dar motivos Para que la protesta de calle Se reanime Y Dios quiera Que así sea Tras destituirla Y perseguirla La constituyente cubana En la seguridad nacional Siglo XXI O sea Sevin Allana la casa De Luis Ortega Díaz Y el exdefensor del pueblo Y nuevo fiscal General Saab Trata de hacer ver A su esposo El diputado Germán Ferrer Como un sospechoso Millonario Que abre cuentas bancarias En Bahamas El TSJ Mete en la cárcel A varios alcaldes Y acosa a otros Que pasan en la clandestinidad Al menos dos Ya están en Estados Unidos Sigue la gira Del vicepresidente Pence Por países importantes De Latinoamérica Con toda su parafernalia De simulación democrática Las calles menos complicadas Que hace dos semanas El país tiene sin embargo No solo Para la opinión De los venezolanos confusos Sino ante la mirada Del resto del mundo Especialmente de América Algo que no se veía En Venezuela Desde tiempos remotos Venezolanos Mendigando comida Por todo el mundo Y a merced De su generosidad Y en lo interno Ciudadanos refugiados En embajadas Hay mejor ratificación De que existe Una dictadura En este país Y si concluimos Que la hay Vamos a unas elecciones Con ese aparato Malintencionado Que dirige Raúl Castro Y el comunismo cubano Hasta que se reanuden Las acciones De los clandestinos Y se le unan Los activos De uniforme verde Nuestra conducta Debería ser firme Y diáfana El juzgar a la democracia Ya pasó Es imposible Pretender que hay lugar Para el diálogo Y muy estúpido Apostar a él A estas alturas Del partido Los venezolanos O nos esposamos Voluntariamente Y nos entregamos O salimos a las calles Para hacerles otra vez El país intransitable Invivible Ingobernable Hasta el fin Prueba de ello Es que hoy A estas horas No sabemos Si Luis Ortega Díaz Y el marido Están en México Aquí en Costa Rica Están en Brasil O en Colombia Pero lo que sí es cierto Es que ya salieron del país Y hoy también La Asamblea Nacional Cubana Eliminó la Asamblea Nacional Tan sencillo como eso Todavía están pensando En votar Hoy no me escapo Saliendo de aquí No, sí me escapo No me escapo De ir a Lorenzos Pero sí me escapo Para Lorenzos Para disfrutar De esa maravillosa Oferta de vinos Que tiene el restaurante De la Vera Cucina Italiana Con un servicio Y una atención insuperables Además Este mes La oferta de las madres Hoy voy a ver A todas las madres Que van a disfrutar De su 40% de descuento En el mes de las madres En Lorenzos Ya que tendrán Todas El 40% De descuento En el menú Un rincón Para cada tipo de encuentro Salón privado Terraza al aire libre Un bar acogedor Bon apetito De salud De Lorenzos La Vera Cucina Italiana En el centro comercial Le vea 6 casos La cantidad de jóvenes Que escriben aquí A las redes Y nos preguntan Y les confirmamos La Universidad De Ciencias Empresariales Te prepara Para eso Que dejó de ser Un lujo Y convertirse En una necesidad vital Y es tu carrera Universitaria Para tu progreso Personal El tuyo Y el de los tuyos Te prepara En una carrera En Ciencias Empresariales Que te alista Para triunfar En la búsqueda De tu mejor futuro financiero La Universidad Centroamericana De Ciencias Empresariales UCEM Que te prepara En campos científicos Tecnológicos Humanísticos Las carreras más económicas Pero del más alto nivel Visítanos Diagonal a la esquina Androeste De la Catedral de Alajuela Aquí en Costa Rica Asamblea Asamblea ¿Qué tal? Bueno A estas alturas Es asamblea Asamboa Asamblea Nacional Cubana Ah no Perdón Esa es de constituyente Fraudulenta Tomó facultades De la asamblea Nacional Es decir La asamblea Nacional Constituyente Ilegítima Disolvió a la asamblea Nacional Venezolana Electa por el pueblo Y asumió las facultades Parlamentarias ¿Qué tal? Según ellos Las facultades Que tomaron Serían las concernientes Para canalizar Óyeme eso Ellos garantizan La paz Y la institucionalidad Y el sistema Socioeconómico Y financiero Ese atajo De delincuentes De prontuario Que son todos Los de la ANC Aproximadamente Media hora Después de haber Aprobado el decreto De la presidenta De esta instancia Delcy Rodríguez Aseguró que los medios De comunicación Ya tenían preparado El titular Que hablaba Sobre la disolución Del parlamento Rodríguez aseguró Que los parlamentarios Deben trabajar Y respetar La ANC Después ¿Pero cómo van a trabajar Si los destituyeron? Esa mujer está borracha Cara de Delcy Después de que Se conformara La constituyente ilegal Sin consultarle A los ciudadanos Si querían cambiar La constitución Esta instancia Fue desconocida Por el parlamento Ahora ellos desconocen La verdadera Asamblea nacional Que minutos después Aseguró Que no reconocerán Esta medida Es decir Eso se va a convertir En un país de desconocidos No te reconozco Yo tampoco te reconozco Pues yo no te reconozco Pues yo no te reconozco Nadie se reconoce En un país de desconocidos O de irreconocibles Nada de unidad En las regionales La unidad Se llamaba esto Se llamaba Mesa de la unidad democrática Porque primero Cuando yo estuve Era coordinadora De unidad democrática Bueno La unidad Se volvió Cereta Se volvió Papilla Como sapo Pisado de camión La oposición Sigue hablando De fraude Aunque esté jugando Con las reglas De la ANC Incomprensible Y la ANC Escribe sus propias reglas Según vaya necesitando Ellos cada día Inventan una cosa nueva La MUD En agonía terminal Informó Enredamos a Luz Quien se está convirtiendo Aparentemente En principal vocero Oh my god Oh my god No digamos que líder Es muy comprometido De la agonizante Mesa de la unidad democrática Yo no creo que él sea el líder Yo creo que es el único Que queda ahí Y habla solo Bueno chicos Tiene que tanto Que ahora El gobierno No va a permitir Él solito habla ahí En inglés MUD Significa barro MED Mesa de la unidad democrática No el que se moldea En cerámica Sino el que se pisa Y da asco Informó ayer Que esa alianza partidista MED Inscribirá a sus candidatos Con las tarjetas De los partidos Pertenecientes a la coalición Ante posible fraude De parte del régimen De Nicolás Maduro En las elecciones regionales Del próximo mes de octubre Es que la desunidad Es que la desunidad Es más eficiente Para combatir Los fraudes electorales Que la unidad O sea El oficialismo A través de los poderes Que controla Destrabó el nudo unitario En varios estados Del país Y la MUD Lo hace En todos los demás La verdad Sea dicha Están poniendo difícil La posición De ir a votar Ellos dicen Que tienen un setenta y pico por ciento Mucha gente desilusionada Mucha gente molesta Mucha gente dolida Con lo que le han hecho La gente quiere saber Qué pasó Y qué pasa Con sus muertos Y heridos En Amazonas Decenas de familiares De presos Se concentraron Frente al hospital De Puerto Ayacucho Tras la sangrienta batalla En la cárcel De la ciudad Los cadáveres Están amontonados En la morgue Del hospital José Gregorio Hernández Y los familiares Están esperando Que el ministerio Del interior Esperando Al ministerio Del interior Que el ministerio Del interior Y justicia Identifiquen Las víctimas Y entreguen Sus restos Según información Del gobernador De estado Liborio Guarulla Aquel noble Gobernador indio Indígena Que se paró En sus tres Cuando le vinieron A querer Ninguniar la vida El gobernador Guarulla Definió Como una masacre Lo que había ocurrido En la cárcel Ya el ministro Del interior Y justicia Responsabilizó A Guarulla Del suceso No era para Menos Argumentando Que este centro Carcelario Está bajo La custodia De la administración De la gobernación Aunque la batalla Se produjo Cuando un grupo De reclusos Se resistió Al ingreso De funcionarios Del ministerio De servicios De servicios carcelarios O sea Nada que Ni él controla Los presos Ni controla Este ente Que vino A matar Ente La nota De la AFP Señala Que el motín Reflotó La crisis penitenciaria De Venezuela En medio De frecuentes Enfrentamientos Entre reclusos Por el control De las prisiones Y enuncias De violaciones De los derechos humanos Así como de muertes Por falta de alimentos Y medicinas Bueno amigos El cuadro Es desolador Como decía Un compadre mío Eso está Dos a cero A favor del hambre Hablando de hambre Más que de hambre Deseo de pasarla bien Deseo de vivir Una noche diferente ¿Qué tal una noche En Caracas? Una noche En Caracas Le invita A usted A recordar A comer Esas cosas Que a usted Siempre le gustaron De tapas De pasapalo Como le llamamos nosotros Y a beber De lo mejor De lo mejor De lo mejor Porque todo Lo tiene Caracas Bistró Anbar Ahí En El callejón Las Palmas O callejón Del hambre Guachipelín Caracas Bistró Anbar Ahí chicos En San José En San José ¿Cómo no vas a ver Llegar? Coge por ahí Te metes así En lo que ves La bomba Ahí está La mano izquierda Así es como se da Una dirección bien Nada Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico El cuidado intensivo De tu vehículo Mecánica en general Para autos Y 4x4 Cambio de aceite Y filtro Entonación Servicio de escáner Mecánica preventiva Frenos Rectificado Disco de frenos Suspensión Tren delantero Pulimento Detailing Revisión y servicio Mantenimiento Aérea condicionada Instalación de accesorios Para todo tipo de autos Y 4x4 Visita Carmix En la calle 14 Río abajo Ahí a 100 metros La vía de España No puede ser Ahí mismo es 6671 2563 Es el teléfono 6671 2563 Ya regresamos Vamos a hablar De Paradise Car Rental Costa Rica Tiene paisajes exóticos Playas exuberantes Bosques y montañas Pero Costa Rica Tiene un secreto Para recorrerla Paradise Car Rental ¿Por qué? Porque Paradise Tiene los vehículos Más adecuados Para cada paseo Cada actividad Y sobre todo Tiene las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Paradise Car Rental Estamos a 700 metros De aeropuertos Juan Santa María En Centro Plaza Aeropuerto Local C8 A mí me dijo alguien Que Que sabía mucho De este negocio Que era No solo de mala educación Era odioso Con el televidente Cuando uno se reía De chistes internos Se metía con el tipo Que estaba detrás de la cámara Y nadie sabía Que estaba pasando Y entonces la gente Se queda como Excluida del chiste Entonces le voy a contar De que me estaba morriendo Digo que A mí todavía Me pasan cosas aquí Porque bueno Uno viene con su chip De otra parte Entonces estaba Comprando yo Unos materiales de trabajo En una tienda De dibujo De pintura Y hay una niña Y se le Y tumbó Todos los pinceles Una que trabajaba allí Entonces yo le digo Por favor señorita Si es tan amable Cuando termine De tumbar Los demás pinceles Me puede La tipa me miró Una cara Como si le hubiera Insultado a la mamá Bueno Hay que volver A la seriedad Que rabia ¿No? Tan felices Que seríamos Si siempre nos riéramos El terrorismo vive Y los muertos siguen Trece muertos Por lo menos En el arrollamiento De Barcelona Hasta ahora Mucha gente grave Las ramblas Fueron un nuevo escenario De la locura Asesina del terrorismo Ayer en horas de la tarde Un hombre Con una camioneta De carga En la muy concurrida Rambla de Barcelona O Ramblas Que es como se llaman A toda velocidad Arremetió Contra los peatones Con intención Homicida clarísima Se habían contabilizado Trece muertos Hasta ahora No hay todavía Un número oficial De heridos Pero se calcula Que son unos cien Hay catorce muertos Ya Imagínate Poco después De registrar el hecho La policía confirmó Que era un acto terrorista Pocas horas después El grupo extremista Estado Islámico Reivindicó el atentado El hombre que conducía La furgoneta Escapó Está siendo buscado Por la policía Hay dos detenidos Un español nacido en Melilla Y un marroquilla Identificado Se supo que Entre los lesionados Por el ataque Se encuentran personas De otras nacionalidades Dos de ellas venezolanas Según lo confirmado Por el cónsul general De Venezuela En España Ayaris Vargas Castillo Llevado a un centro De salud Estuvo en terapia intensiva Mientras que Alejandro Andrea Roa Rivero Que es la Otra venezolana Que resultó Con heridas graves Perdón Con heridas leves Y habría salido Ya del centro Asistencial Los españoles Y esta ciudadana Venezolana Además hay otras personas De 32 distintas Nacionalidades Alemanas Argelinos Argentinos Australianos Austríacos Belgas Marroquíes Canadienses Chinos Colombianos Cubanos Ecuatorianos Egipcios Estadounidenses Filipinos Franceses Ingleses Griegos Holandeses Taiguaneses Hondureños Rumanos Húngaros Irlandeses Italianos Coitíes Macedonios Mauritanos Paquistaníes Peruanos Dominicanos Y turcos Toma Todos están riéndose Porque no estaban escritos Los gentilicios Sino los países Y yo traduje perfectamente Cada gentilicio Pence Viaja Y aumenta la presión Hoy termina en Panamá La gira del vicepresidente De Estados Unidos Que se centró Principalmente En aumentar la presión Contra Venezuela Todos los mandatarios Visitados Colombia Argentina Chile Y Panamá Coincidieron en rechazar Una medida militar Que Donald Trump Apenas mencionó Como no se descarta Entre muchas otras opciones Mike Pence En ningún país Habló de opciones militares Pero en todos Calificó rotundamente Al gobierno De Nicolás Maduro Como de tiranía De país Camino a la dictadura Aunque intentó Matizar las palabras De Trump Al decir que su país Tiene muchas opciones Y confianza De que al trabajar Con los aliados De América Latina Se va a encontrar Una solución El vicepresidente Desde un principio Dejó claro Que buscaba aumentar La condena Sobre todo Lo que su país Considera Que sucede Por lo que sucede En Venezuela Finalmente en Panamá Sin hacer caso De una protesta De una protesta De grupos de personas Que acusaron A Estados Unidos De buscar consolidar Aliados en la región Y construir un cerco Contra Venezuela Mike Pence afirmó Que Venezuela Será libre una vez más Voy a aprovechar Que se le hizo Este cerco En Panamá Por sus gestiones En favor de Venezuela Para que ustedes noten Que es en el único país Del mundo Que un corillo Organizado Va a hacerle frente Al vicepresidente Pence En favor De verdad Del régimen venezolano Esto nos evidencia Que ese famoso Odio panameño Contra los venezolanos Que esa famosa Xenofobia De que Panamá No quiere a los venezolanos Y que váyanse Para su casa No es otra cosa Que una orquestación Del régimen venezolano Que tiene Sus secuaces En Panamá Y que paga Desde las oficinas Diplomáticas De Venezuela En Panamá Para que se cree Esa matriz de opinión Contra los venezolanos Todos los venezolanos Sabemos perfectamente Que el pueblo panameño Nos ama Así como nosotros A ellos Y no podía ser El pueblo panameño Distinto a los demás Pueblos del mundo Que le han abierto Los brazos A esta Venezuela En diáspora En huida En escapada Y en búsqueda de refugio Gracias Panamá Que Dios los bendiga En 2016 PDVSA perdió Más de 10 mil millones De dólares Los inversionistas En bonos PDVSA Están nerviosos Aseguran haber ganado Más de 800 millones De dólares Los auditores señalan Que el Estado La subvencionó Con 5 mil 726 millones El viernes pasado El viernes pasado PDVSA terminó Con el retraso Que preocupó Muchos inversionistas Y analistas Entregó la información Requerida Para seguir solvente En el mercado De capitales Como explicación Del retraso Señaló El requerimiento Yo creo que Era la oposición El requerimiento De datos Y revisiones Adicionales Mayormente Relacionados Con elementos De control Los autores De KPMG KPMG Hicieron la aclaratoria De cómo Trataron el asunto En la auditoría De los Estados Unidos Financieros Un hecho Que llama la atención Porque recuerda El comentario De Smartmatic En los Estados financieros El Estados Unidos Fue un disparate mío En los Estados financieros Llama la atención Recuerda Como con Smartmatic Manejaron También El dato Por Consejo Nacional Electoral Al establecer La cifra De participación En la reciente elección De la asamblea Constituyente Cifras curiosas Cuando gigantes Petroleros De comprobada eficiencia Como Exxon Chevron Y BP Tres de las cinco Petroleras Más grandes del mundo Ese mismo año Registraron pérdidas Por 4.151 millones 2.054 millones Y 999 mil millones De dólares Respectivamente PDVSA habría obtenido Ganancias netas De 828 millones De dólares Americanos Y KPMG Indica que PDVSA Recibió una subvención Del Estado Venezolano Por 5.726 Millones De dólares Por la diferencia Entre costos De producción Y los precios De ventas Reguladas De combustibles En el país Con lo cual En la práctica La estatal Petrolera Perdió 4.898 millones De dólares Aparte de pérdidas En el área De refinación Por lo cual Su dueño El Estado Venezolano Sufrió una pérdida Total de 10.624 millones De dólares Este es el video Este es el video Que tenemos Ok Gracias Gracias Vean ustedes Las edades De la gente Que entra A este abasto Es lechería Me habían dicho Que era Maturín Este abasto En lechería Hanzuátegui Tras someter A los empleados Yo quiero que vean El video Yo quiero que vean El video Por favor Mientras yo voy Hablando Miren Miren como van Entrando Y miren como De pronto Se produce El asalto Aquí viene El tipo Que va a manejar La parte Armada Las imágenes Fueron capturadas Por las cámaras De seguridad Del abasto Ahí está el hombre Con un arma De gran potencia Y además Con un silenciador Que la hace ver Todavía Más impresionante Y ahí comienza Entonces La Absoluta Y total Razia Es decir Ahí entran Sobre todo Niñas y niños Y gente joven A cargar Con lo que pueden Ese es un saqueo Donde además Se llevan La caja registradora Se llevan Todo lo que pueden Del abasto Esta imagen Captó Todo 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 El proceso Todo 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 El evento Ahí está Mira Ahí está No le faltó nada Y el queso Que había en la mesa También se lo llevó Lechería Estado Anzuategui Dicen los conocedores Que esto no es más Que una muestra Médica gratis Prohibida su venta De lo que va a hacer En los próximos días Cualquier región Del país Ya que la hambruna Está apretando Al pueblo llano Las claplas Están condicionando Al carnet de la patria Y si llegan Porque también ahí Están robando Porque el hambre La tienen los funcionarios Los chavistas Lo de los rojitos Los no rojitos Los uniformados Los sin uniforme Así como descubren Así como descubren Soldados venezolanos En Brasilia Pidiendo comida Soldados venezolanos Cruzando a Colombia Para comer Así también El pueblo Va a buscar Su comida Y se va A producir Un caracazo Nacional De un momento A otro Que tal vez Lo único Que lo pueda detener Es que La gente Se inscriba Su candidatura Y vayamos a elecciones Porque cuando hay elecciones A la gente Se le quita el hambre Se le quita la necesidad Los niños se curan Los viejos no se mueren Así que lo único Que puede parar esto Son unas elecciones Yo iría a elecciones Más bien Porque yo creo que Es de la única manera Que va a aparecer Comida en el estómago De la gente En lo que estemos En campaña Ya la gente Empieza a sentirse alimentada Gracias por habernos Permitido acompañarlos Hasta este momento Hemos tomado información De aquí y de allá Y de mi buen amigo Alfredo Maldonado Que el Dios del Supremo Los bendiga Acompañe Y nosotros nos volvemos A ver aquí En la próxima Emisión del programa Gracias CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurante Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La pera Cucina italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú CarMix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando Les anticipados Mastranto Mastrante Cucina Os Cucina 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 Gracias.